Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que podéis suscribiros que es totalmente gratuito, y si activáis la campanita, os avisará cuando publique un vídeo nuevo. Mucha atención a esta noticia, la madre de Piqué, reaparece en plena polémica por la canción de Shakira. Montserrat Bernabéu, la madre de Piqué, se ha convertido en una de las mujeres más buscadas. Desde la nueva canción de la que fuera su muera, no se había dejado ver, intentando capear así el temporal y dejando pasar la tormenta. Sin embargo, tocaba retomar sus rutinas y dejarse ver. A última hora de este lunes 16 de enero, la progenitora del futbolista llegaba a su vivienda, la casa que, por cierto, comparte parte de parcela con la de Shakira. Tal es la tensión que existe entre ellas que incluso la artista colombiana ha levantado un muro, para separar ambas viviendas, y evitar que se pueda entrar a la suya a través de la de su suegra. Prueba de la nula relación que existe entre ellas, que incluso la cantante le dedica una frase en su último tema musical y ha puesto una bruja en su balcón, mirando a casa de sus suegros. Ninguno de estos dos detalles ha pasado desapercibido para los padres de Piqué, quienes estarían dolidos con Shakira, y quienes esperaban que ella supiera separar tras su ruptura. Su posición es complicada y querrían que todo fuera cordial entre ellos, aunque de momento parece que ese deseo se ha convertido en una quimera. Así lo demuestra también la actitud de Montserrat, quien frente a las cámaras se muestra profundamente discreta. Prueba de ello que intentara acelerar en la calle de su casa para que los periodistas no captaran imágenes suyas, un objetivo no satisfecho por su parte. La madre de Piqué, a pesar de estar dentro de su vehículo de gran cilindrada, ha tenido que escuchar como los reporteros le preguntaban cómo se encontraba, y cómo le había sentado la nueva canción de Shakira. Tema en el que no solo habla sobre ella, sino también sobre Piqué y Clara Chía, una decepción que la intérprete ha compartido con millones de personas, y que está resultando ser un auténtico éxito. Mientras Montserrat, por el momento, está optando por el absoluto silencio, quien ha tomado otra actitud desde la sombra ha sido el padre de Piqué. Joan cambiaba hace solo unos días su foto de WhatsApp, y su estado para lanzar una puya a Shakira, eso sí, de forma velada. No pudo evitar que su gesto copara titulares. Piqué tan solo se ha limitado a bromear y lanzar un mensaje de absoluta tranquilidad. Bromeando con el reloj Casio y conduciendo un Twingo, el empresario dice sin decir a su ex. Eso sí, no ha hecho mención a Clara Chía, quien está completamente desaparecida desde que estallara la polémica. La joven tan solo ha hecho un movimiento, inhabilitar su cuenta de Instagram. Con este detalle deja claro que se quiere desvincular del escándalo y dejar pasar el tiempo hasta que todo se calme. Podéis comentar, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!